Música Vecinos del sector Caña de Azúcar en el municipio Mario Briseño Heragorri se beneficiaron con la segunda feria de la verdura que se organiza en la zona donde adquirieron diferentes tipos de hortalizas a 50 bolívares por kilo El segundo operativo siempre evitando lo que es el boicot y la guerra económica que tenemos en este momento por parte de la oposición venezolana Aquí estamos llevando productos frescos de primera calidad, 43 productos que desde las 5 de la mañana ya está instalada la feria y ya la gente está comprando de las 5 de la mañana y todavía ya son las 10 de la mañana y todavía tenemos flujo de gente la gente ya comprando y accediendo a los productos frescos a precios accesibles Entonces son jornadas que son positivas y de fortalecimiento para nuestra comunidad Los ciudadanos agradecieron la puesta en marcha de estos operativos esperando la presencia de una mayor gama de verduras Maravilloso, maravilloso, aquí se está vendiendo muy por debajo de la mitad del precio en la calle es muy buena, es una verdura fresca que viene ya del terreno no hay intermediario sino que viene directamente de la cosecha Compré más o menos lo que me alcanzó a los 100 bolos hay de todo un poquito pero faltó la cebolla, el pimentón y otras cositas más que uno lleva el ajo Esta jornada se realizará todos los jueves en diferentes sectores del municipio Mario Briseño-Oragorri para el beneficio de toda la colectividad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!